Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 4 de Agosto y recordaremos a San Juan María Vianney En el hermoso relato del Padre Vianney y el Niño Niño, ¿me puedes mostrar el camino que lleva Ars? El muchacho que tranquilo pastoreaba su rebaño miró asustado a ese extraño hombre de sotana usada Y raída que lo interrogaba Ah, ¿usted es el nuevo párroco de Ars? Lo ha adivinado entonces ¿Cuál de estos caminos puedo tomar? Yo lo puedo acompañar hasta allá Mientras caminaba, el nuevo párroco aprovechó para sondearlo Joven, ¿conoces ese lugar? Lo conozco mejor que el bolsillo de mi pantalón Le digo que tendrá poco trabajo Nadie va a misa, el pueblo prefiere estar en las cantinas y en las salas de baile La lluvia de preguntas venía de parte y parte El padre Vianney tuvo que contar su historia Hijo de campesinos, también pastor de ovejas Sus padres eran amigos de los pobres, fue soldado y desertor Era el alumno más atrasado en la escuela y del seminario Dejaron que se ordenara porque sabía rezar el rosario Conversando llegaron hasta las puertas de la población El padre Vianney se arrodilló en el suelo y rezó por su parroquia Después le dijo al joven, muchas gracias por haberme mostrado el camino de Ars En pago te prometo mostrar el camino del cielo Hasta el próximo domingo, ¿verdad? Hoy, en ese mismo lugar, se levanta una estatua que reproduce la escena El padre Vianney muestra el cielo al jovencito Pocos años después, Ars se transformó en una comunidad ejemplar El centro de peregrinaciones En este día, oramos por todos los párrocos Que se dedican a llevar a las almas hasta Dios El centro de pérdida En el centro de pérdida El centro de pérdida El centro de pérdida Gracias.